Por la 4T, primero los pobres. Esto es lo que escribí para este miércoles 9 de febrero. El presidente López Obrador ha dicho que cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 pobres de México y de uno de cada 10 integrantes de la alicaída, digo yo, denostada, clase media. También usó el presidente el referente de la escolaridad, que apuntó que de licenciatura para abajo tiene el mismo respaldo promedio de los pobres, 9-10, 9 sobre 10, pero no a nivel posgrado, que es como el de la clase media y para arriba, 1 sobre 10. Yo me voy a ir a lo más grave, a lo más significativo, la pobreza. De acuerdo con Eval, en 2020, en México, el número de personas en situación de pobreza aumentó 3.8 millones, 3.800.000 pobres más en comparación con la cifra de 2018. Es decir, el número de pobres pasó de 51.900.000 en 2018 a 55.700.000 pobres en 2020. Lo más preocupante es el alza de mexicanos en pobreza extrema, que fue de 2.100.000. Es decir, el número de mexicanos en pobreza extrema pasó de 8.700.000 a 10.800.000. La pobreza moderada aumentó 1.700.000 personas al saltar de 43.200.000 pobres, los que se encuentran en la llamada pobreza moderada, entre comillas, a 44.900.000. Si el presidente afirma que 9 de cada 10 pobres lo apoya, pues tiene un respaldo de 50 millones de personas. Y por eso su prioridad por los programas sociales, que sí tienen una carga de justicia social, pero innegablemente también la tiene de política electoral en busca de afianzar a esos 50 millones de votos con los que cuenta de acuerdo a sus datos. Y por eso mismo, por eso mismo la ofensiva permanente contra la clase media, que ha disminuido al pasar 1.7, 1.700.000 de sus integrantes a la pobreza. Hoy, efectivamente, por el bien, por el bien de México, primero los pobres, como dijo en la campaña. Pero hoy, por la continuidad de la 4T, también primero los pobres. Mientras más, más apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!